¿De dónde viene esto? Porque esto, este plancito en donde por ejemplo encuentran ahorita, y un saludo al general Orlando Rodríguez, de allá del Core 2, en Valencia, ¿De dónde viene? ¿Por qué se moviliza Orbex tirando ese tipo de opiniones? De paso, Orbex más adelante dice que no hay salida electoral para el Presidente de la República. Lo dice ahí mismo en su Twitter. ¿Por qué el señorito que es el que maneja Orbex, perdón, el que maneja la de la mano, a Jabú, en el Estado de Carabobo, es el señorito Pajulio? Ahora, mi pregunta, ¿hasta cuándo una organización política, por ejemplo en el caso de Jabú, puede seguir utilizando a menores de edad para hacer bombas Molotov, y para utilizarlos como carne de cañón en un posible plan de desestabilización mañana durante las elecciones? ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Por qué? Tenemos listo la de Eva para presentarlo. Aquí en este momento, aquí en Venezuela, hay un señor llamado John Scott Carpenter. Se desempeñó como subsecretario de Estado junto a la Oficina de Asuntos del Medio Oriente desde 2004-2007. Fue uno de los ideólogos de la revuelta verde en Irán en el año 2009. Y se trata del mismo hombre que entre mayo y julio de 2003 conformó el Consejo de Gobierno Iraquí tras el derrocamiento de Saddam Hussein y la invasión estadounidense. Vamos a ver más de lo que dice Eva. ¿Lo tienen listo? Rueda. Hay un financiamiento directo a algunas de las campañas de los candidatos de la oposición. Y en particular hay un financiamiento directo del Instituto Republicano Internacional, que es una agencia estadounidense, es el brazo internacional del partido republicano, que está directamente financiando campañas aquí en el país en violación de las leyes electorales. Al mismo tiempo, también se ha conocido que se encuentra como parte de todo lo que es ese financiamiento y asesoría, asesoría directo a campaña a distintos candidatos de la oposición. se encuentra aquí en el país al señor John Scott Carpenter, que es un alto, pesado funcionario ácido del gobierno de los Estados Unidos, que está cumpliendo funciones en este momento de asesor de campaña de algunos de los candidatos de la oposición. Ahora, este John Scott Carpenter está en este momento aquí invitado por uno de los candidatos de la oposición, una candidata de la oposición específicamente. Él viene en este momento representando al Instituto Republicano. Y ha financiado directamente así, en Venezuela, ha financiado, asúmate. Y a nosotros no nos extrañaría que el señor que fue encargado de la revuelta verde en Irán, que fue el encargado de estar en la oficina de asuntos del Medio Oriente, y participó en el derrocamiento, y no solamente el derrocamiento de Saddam Hussein, por Dios, no hay que hablar nada más de eso, en la mentira que se creó, que se construyó para invadir a Irak. Mentira que luego, y ojo, que no se ha conocido en su totalidad y en profundidad, todo lo que sucedió con esa, con incluso aquellos que fueron enviados, observadores que fueron enviados a ver si habían armas de destrucción masiva. Uno de ellos lo mataron. Apareció y que suicidado. Lo mataron. Entonces este John Scott Carpenter está ahorita en Venezuela. Qué cosas, ¿no? ¿Qué cosa más? Igual, véteme al video 5, por favor, de la torta. Es las casualidades, ¿no? Cuando uno comienza a hablar de casualidades, casualidades en los medios de comunicación internacional. Por ejemplo, en la revista Foreign Policy, que es Asuntos Políticos Internacionales, titulan, el diablo viene a cobrar lo suyo. Hoy, en Estados Unidos, el diablo viene a cobrar lo suyo. ¿Ah? Y ayer, se aparece aquí en Venezuela, ¿qué cosa, no? Un día, dos días antes de las elecciones, se aparece este señorito. Rueda. ¡Cuidado! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Venezuela Elecciones 2010. Les saluda en vivo desde una lluviosa Caracas, Carlos Montero. Por eso estamos hoy adentro de este improvisado estudio. Este domingo, los venezolanos acuden a las urnas para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional. ¡Chao! ¡Cuidado! 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 Gracias.